Las manos que yo quiero Son manos arrugadas tal vez la más humilde Y están cual loca seca de tanto trabajar Son estas manos santas las manos de mi madre Aquellas que me dieron con todo amor elevar Las manos que yo quiero Las manos de mi madre Ligeras como aves volando siempre van Las manos de mi madre por ágiles dichosas Si no hacen siempre algo tranquila en un quesal Por rústicas y viejas que bellas son sus manos Lavando tanta ropa cortando tanto pan Corriendo por la casa, la mesa acariciando Buscando en el descanso la aguja y el dedal Las manos que trajeron la lámpara a mi cama Tapándome la espalda que en el invierno cruel Que cuando estuve triste mis lágrimas secaron Que cuando estuve enfermo acariciaronme Tu mano está dorada, tu mano llena de alma En ella se quisiera mi frente refugiar Y tristemente digo que lejos que se encuentran Que lejos de mi angustia y de mi soledad